Música Música Luz! Luz por fin! Luz y agua! ¡Buah, pero esta agua es contaminada, así que salgamos de esta pocilga! ¡Qué asco! ¡Hey, hola a todos! Es The Epify y bienvenidos a otro episodio más de Let's Play Black Mesa Steam Edition. En el episodio anterior concluimos, terminamos con todo Apprention, capítulo número 9 del juego. El cual nos tomó dos episodios del... de... bueno, del Let's Play, ¿no? De la guía. No nos fue mal, prácticamente lidiar con tiburones fue lo nuestro. Pudimos, digamos, poder lidiar con esa bestia marina. Y bien, terminamos con Apprention finalmente, pero así en el episodio anterior, obviamente como el capítulo, el nombre del capítulo lo dice, nos arrestaron, nos capturaron, pero pudimos salir vivos. ¿Pero hacia dónde hemos salido vivos? De aquí a esta agua sucia. Y esto de verdad no es... pues que digamos que esto no es una buena señal, ¿no? Porque es como que la señal es hermosa porque ya estamos de día y miren, no, o sea... ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Estamos de día y es aquí, de hecho, la primera parte... ¡Eh, aquí! Mejor dicho, la primera acá... la primera parte en la cual nosotros podemos ver de una u otra manera la superficie del juego. Miren, se han dedicado a poner rosas rojas. ¡Qué bonito! O sea, más bonito no puede estar, aún así sea un desierto, eso es muy bonito. La pregunta es, Freeman, ¿te mandarán de nuevo al subsuelo con cucarachas? ¿O quizá algo peor? Pues vamos a averiguarlo mientras avanzamos. Pero bien, chicos, así hemos llegado al capítulo número 10, ya llegamos a la décima. Este capítulo se llama Resuit Processing o Procesamiento de Residuos. Pero en realidad no se debería llamar así. Se debería llamar el laberinto de, digamos, de procesamiento o el laberinto de puzles. ¿Por qué? Porque este capítulo destaca por... Miren qué hermoso. Bello, bello el ambiente. Bello el ambiente, bello el día. Esa es la verdad. Bello el día que nunca Freeman lo ha visto hasta ahora. Le deben arder los ojos de ver puro... De ver puro, digamos... Le deben arder los ojos de ver pura lujo. Hasta a mí me arden. He estado en los subsuelos desde que empezó el juego. Y ver pajaritos volando. Escucho hasta agua. Que parece mar, pero no es mar. Porque es un desierto. Y en un desierto no hay mar huevón. Pero, pues ver el cielo... Pues déjeme contemplarlo un ratito. Las nubes no se mueven. Yo sé que es virtual. Que nada es real. Pero, pues bueno, cielo es cielo. Y está muy bonito. Está muy simpático. Y encima hay sol. Bueno, es un desierto huevón. ¿Qué esperabas? Nieve. Bien, chicos. Rápidamente, empezamos con este capítulo. Capítulo número 10. Resuit Processing. Descripción rápidamente del capítulo, ¿vale? Este capítulo, comparado con el juego original, ha cambiado poco. No tanto, ¿ok? ¿Para bien? Sí, para bien. Aún así, este capítulo sigue siendo un laberinto. Es un laberinto de puzles. Estamos llenos de puzles. ¿Ok? Si es tu primera vez jugando este capítulo, va a ser bien difícil. Tengo que serte sincero. ¿Por qué va a ser bien difícil? Primero, porque si es tu primera vez jugando un FPS en un juego de First Person Shooter como este, digamos que te vas a complicar bastante si es que, pues, tienes que usar la W, la A y la S y la D en juegos de puzle. Porque en este capítulo trata de puro puzle, ¿no? También hay monstruos, lamentablemente. Ya no hay grunts aún, pero sí hay monstruos. Pero hay mucho puzle, hay mucho movimiento. Tienen que saber saltar, tienen que saber moverse, tienen que saber, digamos, equilibrar su movimiento. Y eso puede ser complicado para alguien nuevo, de verdad que sí. El capítulo es corto. Lo que lo hace largo son los puzles y los sitios tan laberintosos que vamos, digamos, a de una u otra manera llegar a ellos, ¿ok? Porque son varios sectores. El capítulo en sí es corto si te sabes de memoria. Es tan corto que yo ahorita, digamos, en este episodio les tengo que dar la noticia de ser posible, voy a acabarme todo el capítulo. Así es, todo Receive Processing, porque en realidad es corto. Lo que tenemos que saber es qué hacer, nada más. No es un capítulo de tanta acción, en realidad. Es un capítulo de relleno de puzles, por así decirlo, ¿ok? Y pues, nada. Eso sería prácticamente toda la descripción del capítulo en cuestión. No hay mucho que decir. Aquí saliendo. Empezamos. Receive Processing. Vamos a ver a un policía. Pero, curiosamente, este tarado escapa hacia las garras de un barnacle. Solito escapó. Aprovechen aquí, van a entrar. Esto es nuevo. Esto en el juego original no está. Bien. No le tengan miedo a nada, en realidad. Comete a este baboso. No, no se lo comió porque se murió quemado. Huevo. Muy bien. A simple vista, aquí, miren. Si esta lengua tienen que eliminarla ha sido así para poder pasar. Como pueden ver. Miren. Aquí tenemos, digamos... El nombre lo dice. Un procesamiento. De sustancias tóxicas, en este caso. Aún no de residuos. Lo curioso es que Freeman llegó a la superficie. Vimos la luz. Vimos el sol. Pisamos un poco de agua. Aún así se ha contaminado. Pero nos volvieron de nuevo al subsuelo. Y ahora, esta vez, nos volvieron al subsuelo. Pero bien asqueroso. Porque estamos con residuos tóxicos. O sea. ¿Qué más nos puede pasar? Que nos coma una lengua, ¿verdad? Sí. Voy a dejarme comer. Porque este... Au, 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 au. Au, au, au. Au, au. Au. Me comió. Me dio un besito. ¿Qué carajo? Eso no estaba en mis planes. Bien, chicos. Vamos a pasar rápidamente este capítulo para que vean. Prácticamente yo lo estoy haciendo como tutorial de este juego. Para que se den cuenta que en realidad no es difícil. Pero si es tu primera vez y no sabes qué hacer. Sí, el capítulo debe resultar bastante largo. Pero en este video les voy a mostrar que el capítulo puede llegar a ser más corto de lo que se imaginan. Sinceramente, ¿vale? Bien. Recordemos que en el episodio anterior nos quitaron absolutamente todas nuestras armas. Solamente tenemos un crowbar y una pistola. No se preocupen porque a lo largo del juego nos van a seguir dando... Esa puerta está cerrada. Van a tener que abrirla por el otro lado. Toda esa parte es relleno. No nos sirvió de nada venir acá, pero igual se los quería mostrar. Ok, entonces, como les digo. No se preocupen por las armas porque poquito a poquito... Mierda, eso me asustó. Está muy cerca de la lengua. Poquito a poquito van a ir encontrando armas. Ok, así que el juego está hecho así a propósito. Les quitan todo. Así que solamente con paciencia van a ir encontrando todas las armas que una vez obtuvieron. Ok. Aquí hay fuego. Que dicho sea de paso. Que dicho sea de paso. Me está incomodando el paso. Ok. Sí, este fuego. Es curioso porque yo había jugado esto y este fuego es nuevo. Al menos en esta parte. No lo recordaba. Pero, para eliminar este fuego. Porque hay tantas lenguas, maldita sea. Tienen que... Aquí está... Au. Esta manija. Presionaré. Solita se va a dar vueltas. Ah, no estoy presionando eso. Solamente presionan una vez. Y está. Ok. No le he disparado las lenguas. Porque por lo mismo que no tenemos mucha... Digamos, mucha... Muchas armas. Por no decir ninguna. Si solo tenemos una pistola. Vamos a estar desperdiciando las balas de la pistola. Y eso no va a ser buena idea. De verdad que no. A la justa nos podemos defender. O sea, que onda. Bien. Esta parte cambia un poquito con el juego original. No tanto. De verdad no tanto. Aquí hay maderas. No se puede abrir. Seguimos bajando. Con las cucarachas. Freeman es amigo de las cucarachas. Como ya todos debemos saber. Bien. Y acá empieza el puzzle. Lo que yo les quería decir es que si ustedes se caen. Hasta el punto que yo sé... Ah, no. Si hay escalera. Les voy a decir que tienen que regresar todo nuevo. Pero hay una escalera. Empezamos. Eso sería el primer puzzle. El primer sector. Parece fácil. Pero tengan cuidado. No es tan fácil. Aquí abajo vamos a tener un zombie. No lo voy a matar porque no quiero perder balas. Si paso por acá. El puente simplemente se va a destruir y va a salir fuego. Para eso simplemente vamos a ir por la izquierda. Y saltar. Está. Muy bien. Esta parte puede ser bastante tediosa. Y les puede dar miedo. Si ustedes van corriendo por este puente. Les sale fuego en la cara. Les quema la cara. Y atrás tienen un zombie. O sea, obviamente va a ser muy dramático. Muy drástico. Nadie lo niega. Pero bueno. Esas son las consecuencias imprevistas del juego. Aquí tenemos un bullsuit en una oficina. La cual en realidad es un relleno. Esa oficina no sirve de nada. Yo lo que voy a hacer es bajar. Para agarrar un poco de vida. Ya tenemos 100 de vida. Aquí tenemos otra puerta. Si no me equivoco esto es más relleno. Aquí matamos a los headcrabs. Pero ahora sí podemos abrir esta puerta. Ya que avanzamos por la parte, digamos, correcta. Ok, entonces. Lo que vamos a continuar simplemente es seguir saltando. No van a poder matar a este bullsuit. No, ni siquiera lo quiero ver. Es muy feo. Saltamos. Y saltamos. Entonces ya estaríamos pasando a esta parte. Tengan mucho cuidado aquí ya. Yo he saltado como pueden ver exacto. Ustedes tienen que tener cuidado. Si es que no tienen mucho pulso a la hora de saltar. Porque les puede hacer. Les puede originar problemas. Obviamente si se caen a esa sustancia tóxica verde. Les va a quitar vida poco a poco. Entonces no es lo mejor, digamos, que se caigan a ella. Bien, entonces ahora carga el juego. Vamos a entrar a un tercer sector, si no me equivoco. Pero aún no empieza el laberinto. Aunque no lo crean el laberinto de este capítulo. Resit Processing. No empieza todavía. Caigan en esta caja si no se van a quitar vida. Si no me equivoco. 10 de vida quizás. No lo sé. No estoy muy seguro. Un aproximado. Y pues nada. Como les digo. El laberinto todavía no empieza en realidad. Si esto para ustedes les pareció un laberinto, digamos. Si esta primera parte les pareció un laberinto. No quiero que se imaginen lo que se viene ahorita. Ok. Que es una parte en realidad. Si te la sabes en memoria es súper fácil. Pero si no, como ya les dije. Va a ser bien complicado. Lo que tienen que hacer acá es. Ir bajando de tubería a tubería. A tubería a tubería. Y aquí resbalarse. Nada más. Me va a ir a una parte. Esta parte sí es muy incómoda. Porque miren esta agua. Si es que se puede llamar agua. Es lodo ya. Vamos a llamarle lodo. Estos son los residuos. Es una parte muy incómoda. Al menos para mí. Porque yo soy una persona muy limpia. Y el hecho de que me pongan hasta en un juego. Aún así no sea real. Digamos que esto es barro, huevón. Yo no sé qué viene acá. Esto viene de los wateres de los científicos. Esto es lo que jalan la palanca de su meada, de su cagada. Yo no sé. Pero es muy asqueroso y muy incómodo el hecho de tener que hacer esto. Pero lo tenemos que hacer. No nos queda de otra. Pero qué asco. Esta agua es color caca. Bien. Dejándonos de bromas. Esta es la parte en la cual empieza el laberinto de este capítulo. Lo que van a hacer es avanzar como estoy avanzando. Aquí no se ve nada. Esto es lo peor de todo. Esto es lo peor de todo si eres nuevo. Salir de nuevo. Aquí ya tienen un poco más de visibilidad. No van a seguir por abajo porque hay una máquina en la cual los va a cortar. Simplemente los va a cortar y los va a matar de una. Lo va a aplastar, demoler, triturar o como lo quieran llamar. En pocas palabras los va a hacer mierda. Ahora lo que van a hacer es tirarse de nuevo y seguir bajando. Esta parte es muy incómoda si no sabes qué hacer. Es muy incómoda, créeme. Y acá van a llegar a otra parte. Y van a cogerse de una escalera. Si ustedes no llegan a esta parte. Les recomiendo ver. Atrasar un poquito el video para que vean cómo hice. Porque en sí no hay digamos un camino exacto. El agua es tan sucia que no van a ver bien por dónde están yendo. Y eso sí puede resultar bastante incómodo, ¿vale? Y yo... Ustedes pueden ver el video y les puede parecer que lo estoy haciendo fácil. En realidad yo lo estoy haciendo fácil, pero para gente nueva no les va a resultar fácil esto. Una vez que vean fuego, digamos que es su salvación. No, porque el fuego les está diciendo prácticamente... Ah, me quemé. No les está diciendo que me quemé. Sino que... Este es el camino correcto. Ahora vamos a seguir bajando. Y acá tenemos otra sierra. Que hasta miedo me da verla. Miren esta máquina, Dios mío, qué miedo. Me corta la cabeza en una. Bien. Vamos a continuar. Continuar, continuar, continuar. Y aquí nos empezamos a hogar. Es muy normal que aquí se empiecen a hogar porque se van a frustrar. Ah, Dios mío. Ya está. Y así es. Hemos llegado ya a nuestro objetivo. Este es el lugar que tienen que llegar. Como pueden darse cuenta el trecho. No fue tan, pero tan, pero tan difícil. Pero sí. Eres nuevo, como te repito. Se te va a hacer bien complicado el hecho de saber por dónde ir con esta agua sucia. La cual no te va a dejar ver absolutamente ni mierda. Porque es la verdad. Ok, o sea, nada. Bien. Hemos agarrado una magnum. Les recomiendo agarrar esta magnum. Para poder eliminar. Un momento. A un bullsuit. Que está aquí. Dios mío, qué feo eres. Por Dios. Que tu madre, ¿dónde está? ¿Por qué no te hace una cirugía? Que te lleve, no sé. Ay, se sigue moviendo. Está muerto, se sigue moviendo. Qué asco. Ay, 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 ay. Ahí ni siquiera te quiero pisar. Qué feo. Bien. Nos han dado un explosivo. Que me gustaría usarlo, pero... Sí, la verdad te quiero desaparecer. Ay, pero qué imbécil. Lo gasté en vano. Lo quería reventar. No importa. En fin. No nos distraigamos. Bien, chicos. Sí, agarran esta magnum. Porque si lo eliminan al bullsuit. Digamos, con puro disparo. Simplemente van a... Esto es una vuelta. No sé lo que. Esto es una vuelta. No se confundan. De lo que estamos haciendo. Ok. Si eliminan al bullsuit con disparos de glock. Se van a morar mucho en matarlo. Van a desperdiciar como 40 balas. Siendo bueno. No son 30, creo. Pero bueno. Ahora viene un puzzle más. Los puzzles no acaban. Tenemos que abrir estas compuertas. Bien. Y al mismo tiempo hacer... Avanzar estas... Rampas. Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Presionar en esta palanca. Y esto va a hacer que pues... Las rampas se entreguen en marcha. Y después de hacer esto. Van a presionar esta palanca. ¿Para qué es esta palanca? Para que esta parte. Que está bajito. Nos deje pasar. Porque si no, no nos va a dejar pasar. Entonces... La apagamos prácticamente. Y ven. Ya está. Porque si no la apagan. Esto va a seguir girando y los va a matar. Ok. Ahora. Aquí abajo tenemos dos bullsuit. Al igual que el juego original. Si no me equivoco en el juego original habían tres. Pero recuerdo aún que en el juego... En el Half-Life Source. Yo me asusté como mierda. Pero como diantre en esta parte. Porque fue horrible. Estos bullsuits no es necesario que ni siquiera los miren. Porque no les van a hacer nada. Están abajo. Están tranquilos. Por así decirlo. En buena onda. No entre comillas. Así que no se preocupen. ¿Ok? No se preocupen. En realidad. Van a desperdiciar balas nada más. Lo que van a hacer es simplemente avanzar. Después de hacer lo que yo hice. Y aquí bajar. Nada más. Ya está. Y ahora ya estaríamos pasando este tercer y cuarto sector. Entonces ya estaríamos pasando una parte bastante laberintosa de Red Street Processing. Ahora. Vamos a llegar si no me equivoco. A la parte más jodida. De digamos. De este capítulo. ¿Ok? Aquí van a llegar un cuarto. Esta palanca puede que no la vean. Ya está abierta. Ahora sí. Y aquí. Es donde varias veces me muero. O me he muerto mejor dicho. ¿Pero por qué? Porque lo que tienen que hacer aquí. Es pegarse a esto. Y correr. Sin asco. Aquí correr. 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 Hasta la esquina. Bien. Qué buena canción. Aquí correr. 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 Sin asco. Si no les aplasta la última. Ahora sí. Ustedes dirán. ¿Qué carajos? Esto. Este ambiente tan gigante. Y es aquí donde ustedes. Pueden que su cabeza se vaya hasta la luna. O hasta el universo exterior. Por así decirlo. Porque de ver todo este ambiente. Ustedes dicen. Mierda. Ahora. ¿Por dónde coño voy? ¿Por dónde carajos voy? ¿Qué es esto? No se preocupen. Sí. Esta es la parte más. De más relleno. Y más laberintosa. De todo. Este capítulo. Definitivamente. Y para que nos pongan esta música. Quiere decir que sí lo es. O sea. Tienen razón. Bien. Entonces. Lo que van a hacer es primero. Eliminar esto. Yo les voy a guiar por el camino exacto. No van a querer caerse. Porque ahí subir. Va a ser. Una mentada de madre. Va a ser un tiro a la cabeza por ustedes. Va a ser horrible. Les recomiendo estar grabando. Y avanzando acá en esta parte. ¿Ok? No se caiga. Va a ser muy incómodo regresar hasta aquí. De verdad. Créanme. Es la parte más incómoda del juego. Si hablamos de regresar hacia una superficie. Lo que van a hacer es llegar a esta puerta. Como yo lo hice. Y aquí. Van a apretar este botón. Van a abrir esta compuerta. Y esta manija la van a usar. Para que simplemente les haga un puente. O un camino. Para que esta manija digamos. Se estabilice. Mejor dicho. No hay un patrón exacto. Ya tienen que simplemente estar girándola. Y girándola. Y girándola. Hasta que se quede quieta. Y pues puedan saltar con. Con seguridad. Por ejemplo. Aquí. Pucha. Está un poco lejos. Me voy a arriesgar. Tengan cuidado. Abajo hay que. Headcrab. No se van a querer caer. Miren. Es un problema si se caen chicos. Yo en lo personal. Obviamente ya no me voy a caer. Y aún me falta. O sea. Pero. No me pienso caer. Porque caerse es muy incómodo. Y voy a perder bastante tiempo de relleno. Porque no hay nada. Digamos. Muy importante abajo. Hasta el punto que yo sé. Hasta el punto que yo sé. Siempre me quemo con estos fuegos. Nunca he podido pasarlos bien. Desde el juego original. En la parte de abajo. No soy muy seguro si hayan armas. Si ustedes lo saben. Pueden comentar. En lo personal. No me quiero bajar. Porque. Voy a perder bastante el tiempo. Subiendo. Ok. Yo sé igual que voy a. Voy a recuperar todas mis armas. Más adelante. Bien. Entonces. Continuamos. Ustedes siempre guíense por estos rayos azules. Sensores. Mejor he dicho. Estos sensores van. A llevarlos al camino correcto. ¿Por qué no explota? Dios mío. En fin. Ya. Le estoy disparando bien. Y no explota. Por donde están los sensores. Es por donde tienen que ir. Gracias por explotar. Después de desperdiciarme. 15 balas huevo. Estoy que les disparo. Y no explotan. Ya. Tengo cuidado con esto. Los mata de una. Esta parte es jodida. Tienen que saltarme. Concentro. Ya está. Se acabó. Y una vez concluido esta parte. Ya estarían libres del pecado. O mejor dicho. De caerse. A esta parte tan incómoda. Ok. Lo que van a hacer es obviamente no caerse aquí porque esto también los mata. Como pueden ver todo este capítulo consta de maquinarias pesadas. Las cuales trituran obviamente como pueden ver carne, comida. Yo no sé. Yo no entiendo bien este capítulo. Pero todo es un asco. Esa es la conclusión a la cual puedo llegar. El capítulo no es muy bonito. Ok. Y una vez que ustedes hayan llegado aquí. Prácticamente ya habrán terminado con este capítulo. En el juego original. Este sector verde. O este cuarto verde grande. Lleno de lenguas. Porque más lenguas no podían haberle metido. Porque son bastantes exageradamente. Ya con esto ya concluyeron el capítulo. Y este sector verde siempre lo ha agarrado originalmente. Del juego obviamente original. Y siempre lo ha agarrado como que con mucho cariño. Porque siempre cuando yo era chiquito. Y llegaba a este sector verde. Decía. Bien carajo. Ya llegué al sector verde. Eso quiere decir que ya acabamos con Residit Processing. No obstante Residit Processing nunca ha sido mi capítulo muy odiado. Pero si uno de los más feos. El más odiado para mí es Apprehension. Y todos lo saben. Bien. Bueno. Y también Zen o Bonnard Slayer. Que hasta que salga estoy libre del pecado. Ok chicos. Entonces. Eso sería todo el capítulo número 10. Residit Processing. Como pudieron ver en este episodio. Lo he hecho de la manera más simple. Y como debe ser. Para que. Digamos. No se pierdan si es su primera vez en este capítulo. Espero que les haya gustado este episodio. Un like. Compártanlo. Y suscríbanse. Si les ayudé. Me ayuda muchísimo. Los quiero mucho. Un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo episodio. Episodio número 18. De Let's Play Black Mesa. Steam Edition. En el cual vamos a empezar con el capítulo número 11. El cual. Es mi segundo capítulo favorito del juego. Y varios ya saben. Cómo se llama. Chao chicos. Bye bye. Por fin un capítulo bonito. Ahora si chicos. Se acerca lo bueno. Se acerca la acción. No se despeguen de la actuación. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video. Recuerda dejarme un like. Me ayuda bastante. De igual forma. Si te gustó muchísimo más. Te puedes suscribir. Y compartir el video. Lo cual me ayuda. Enormemente. Si quieres conocerme mejor. O tienes alguna duda. Abajo en la descripción. Tienes bastantes links. De redes sociales. Y aparte. Preguntas frecuentes. Un video. En el cual vas a encontrar. Los juegos que he hecho. Los que voy a hacer. Los que no puedo hacer. Y los que haré en un futuro. Los que no estén en esta lista. Quiere decir que no los voy a hacer. Lo uso para grabar. Uso Fraps actualmente. Open Broadcast Software. Y ya sé usar Sony Vegas. Ya no soy un huevón. Gracias. 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 Gracias.